¡Ay, ay, ay! Mi cuerpo desesperado oye sonar la bombón Me pongo a bailar, bailar La sangre se me alboró y me tengo que remediar Vamos, negro, que esto arrolla Mira que estoy embullado Pues mirando este parol con sus luces coloradas Cada vez me embullo más Rumba, pasa, rumba, pasa Cuatro pasos y echo a andar El que no haya parado de entrada, por favor Que se reporte en la taquilla A bajarse de la mula, por favor Negro, ya no puedo más, más, más Mira cómo estoy cansado La rodilla me ha focado De tanto bailar, bailar Al suelo me voy a sentar Porque estoy desbaratado Qué buena la conga va Esa muchacha que tiene vestido rojo Dice, mira, mira tú Epa tú, que levante la mano Epa, que la estás viendo Y que la ve todo el mundo Conga, 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 conga El baile me llama y aviente la disco La noche es joven, teme tu pellizco La chica sensual ha llegado a la fiesta Tiene movimientos de gata traviesa Se quita la ropa delante de todos El novio furioso la vino a buscar La madre y yo que estaba en el lugar Con un caballero que no era su papá Amo negro para conga Mira que quiero arrollar Mi cuerpo desesperado Voy a sonar la bongo Me pongo a bailar, bailar La sangre se me alborota Y me tengo que remediar Vamos pa' la coca Dice mi mamá Vamos a la pachaca Dice mi papá Ae La pequeña Habana vive el carnaval Todos los cubanos salen a bailar Ae ¡Vamos! 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 ¡Vamos!